Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tigre Elquerrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, aunque ahora tengamos un día radiante, una ciudad como ustedes ven como pocas veces limpia, sin gases, estábamos acostumbrados a respirar el aire contaminado de Quito, quizás el aire más contaminado del Ecuador, pero gracias al coronavirus y a todas las actividades suspendidas en la ciudad, ha significado que el aire de Quito comience a refrescarse, a ser puro, a ser limpio, y posiblemente sea esto la mejor medicina o la mejor forma de contraatacar al virus, porque al parecer este virus se propaga en ciudades exactamente contaminadas como las ciudades de China o las ciudades de Europa, por supuesto también está Estados Unidos, ya sabemos que además afecta principalmente a las personas de la tercera edad, y finalmente tenemos muy en claro que tiene un sistema de propagación muy rápido, es un virus, recordemos, que tiene la capacidad de modificarse muy rápidamente también y terminar siendo más peligroso que es ahora, y posiblemente si ya es menos peligroso, pase a convivir con nosotros, en términos generales se puede decir que lo impresionante del coronavirus es que ha modificado las relaciones internacionales, ha modificado la forma de vivir en las ciudades, ha modificado también la forma de trabajar, la forma de estudiar, significa también el freno, todo lo que es los motores de combustión, porque hemos podido reconocer que originalmente el gran problema ha sido la contaminación del aire, y de esto trataremos en la siguiente charla, pero hoy vamos a analizar en cambio cuál ha sido la respuesta que ha tenido el Ecuador y los gobernantes del Ecuador al respecto. Lo que nos llama la atención es que Lenín Moreno, el presidente actual de Ecuador, se ha ido a refugiar en Galápagos y desde ahí comienza a dar directivas, y la razón por la razón por la que se ha ido a refugiar en Galápagos es porque, claro, es un individuo mucho más sensible que usted y yo al coronavirus, porque carece de movilidad en sus piernas, y eso significa que es un individuo mucho más susceptible de ser infectado por el virus y de morir. Sin embargo, también es una prueba de que Lenín Moreno, más allá de ser un buen presidente o un mal presidente, es simplemente un individuo que tiene una discapacidad física que le ha permitido desarrollar una capacidad especial. La discapacidad especial que ha desarrollado es la capacidad de la astucia, diferente de la audacia. La astucia es cuando tú utilizas el ingenio, las habilidades, las posibilidades para salirte con la tuya, para conseguir lo que quieres, sin escrúpulo alguno. Esto es lo que ha conseguido Lenín Moreno demostrar durante esta crisis, que lo más importante es su vida y su familia. Entonces, está en un hotel con piscina frente al mar, pasando las vacaciones soñadas en Galápagos, mientras nosotros, los ecuatorianos, nos vemos en la situación más complicada e imaginable. El problema no es quedarnos en casa, no es dejar de circular en la calle solamente. El problema es cómo pagamos las cuentas bancarias, cómo pagamos el arrendamiento, cómo ganamos dinero para poder solventar los alimentos. La pensión del colegio nos la van a cobrar, aunque no haya habido clases. Los intereses bancarios nos los van a cabrar, aunque no sucede lo que sucedió en Estados Unidos o en Francia. Los servicios básicos, el agua, la luz, la electricidad, todo, nos van a cobrar. No pasa lo que pasa en París, que en París les han dicho, este mes no pagan los servicios básicos. Ni siquiera el arrendamiento, pero aquí no. Aquí tenemos que pagar eso. Y esto a su vez crea un círculo tremendamente difícil porque tenemos una sociedad altamente endeudada. ¿Cómo llegamos a tener una sociedad altamente endeudada? Todo aquello que ustedes ven en la calle, el automóvil nuevo, el apartamento nuevo, el traje nuevo que tiene el individuo al que todos le creemos está en la gloria de su momento, en realidad es un saco de deudas. Igual que en Chile, se enfrentan al problema de que ahora no pueden vender los departamentos que han construido, no pueden arrendar el local comercial que tenían, no pueden hacer nada. Y entonces la situación se complica porque los bancos no dejan de cobrar intereses. No pasa lo que está pasando en Estados Unidos, que se ha dicho, se paran los bancos. No hay más intereses, no tienen que pagar las contribuciones o los pagos, los mensuales que tienen que hacer. Eso no sucede en Ecuador. Los bancos, a través de esta crisis, siguen funcionando y se han convertido de la noche a la mañana en nuestros principales problemas, en nuestros principales acreedores. Ya vivimos esto en el año 1999. Los bancos, a su vez, se encuentran otra vez en el gran dilema de que, igual que en Europa, o una crisis inmobiliaria, la gente entregaba como garantía su casa que había comprado, pero allá, cuando el banco no recibía el pago, entonces le quitaban la casa, pero a pesar de eso, el banco la vendía, la vendía a ver muy regalado, y el deudor seguía debiendo. Aquí se hizo el sistema de dación en pago. Es decir, si el día de mañana usted no puede pagar las cuotas, posiblemente le van a hipotecar su casa, que está hipotecada, le van a quitar su casa, pero con eso su deuda termina. Usted se ha librado de un problema. El banco es el que ahora tiene el problema de que, claro, se quedó con una casa que no le costó nada prácticamente, se quedó con un bien, pero a él no le sirve la casa. Lo que le sirve es el dinero, porque su negocio es el dinero, y va a tratar de inundar el mercado con casas obtenidas que en un primer movimiento le van a dar grandes ganancias, pero a la larga van a devaluar el precio de los bienes inmuebles y van a generar un colapso con el que se generó en Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia. Eso es lo que se avecina y esa es la gran posibilidad. Cuál ha sido, en cambio, la respuesta, mientras que Lenín Moreno lo que nos ha dicho es no salgamos de casa y nada más, y cuidado que el que sale le voy a multar, le voy a meter hasta 4 mil dólares de multa, y el que no me obedezca se friega. Rafael Correa, sin estar en el Ecuador, ha conseguido la ayuda de China y de Cuba, que nos ofrecen en el caso de Cuba medicamentos que ellos han desarrollado muy bien y que están teniendo éxito en el tratamiento. Y los chivinos, a su vez, también están desarrollando las vacunas, pero lo más importante es que lograron tener éxito en frenar la peste a través de acciones colectivas y de mecanismos de atención temprana que han permitido a China ya estar en el proceso de superación del problema. Han llegado a la meseta o pico máximo, están en una meseta y están ahora en el declive de la peste. Esa experiencia están trayendo a la Ecuador Rafael Correa. Esa es la gran diferencia entre un presidente que va a esconderse en Galápagos y desde allá comienza a dar directivas, directrices, que simplemente complican la situación porque nos complican la vida, nos resuelven el problema más serio que tenemos, que es el abastecimiento, los pagos, el endeudamiento, la crisis que él mismo fue creando e incrementando frente a otra situación que es la situación que nos propone Rafael Correa que busca el socorro y el conocimiento internacional y nos recuerda que gracias a él, gracias a las obras de infraestructura, los sistemas de hospitales, los sistemas de subcentros, centros de salud muy desarrollados por su gobierno, así mismo como las carreteras, las ambulancias del 911, son realmente los recursos con los que estamos ayudando a la población. Muchas gracias. Oh, señor Maximiliano Moreno, un pato se quiere saltar y quiere matarse. Y es el pato. El pato se quiere saltar y matarse, así. Shhh, Japsu, todavía no puedo cerrar. ¿Te importa más tu grabación que eso? Sí, 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 me importa. ¿Te importa más tu grabación que eso? ¡Gracias!